En San Sebastián, al abrigo de estas montañas de la Gafi, tuvo lugar una interesante reunión de programadores, grafistas y músicos por ordenador, la Euskal Party 2. El espíritu de este evento tiene su origen en las reuniones de los integrantes de la Sten o Scena, que desde hace varios años y con carácter alternativo se viene celebrando en distintas partes del mundo. El Euskal Amiga Party yo pienso que es un modo de conocernos todos los usuarios que andamos un poco movidos en la movida esta del ordenador, gente que se dedica a juntarse, bien para hacer lo que son gráficos, sonido y tal, remezclarlos y realizar una especie de videoclips, etc. en lo que es un ordenador. La Euskal Party es sin duda un entorno en el que los cables y la absoluta falta de respeto a la tecnología son los grandes triunfadores. El programa oficial incluye distintas actividades y concursos clasificados en dos modalidades. En primer lugar, el plato fuerte son los trabajos que se preparan a lo largo del año y se presentan a concurso, y en segundo lugar, los que se realizan en la propia reunión y durante un tiempo limitado. Estos concursos abarcan las especialidades de gráficos en 2D, 3D, intros, demos y música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.